Muy buena gente, a ver, os quiero pedir una opinión, a ver qué pensáis vosotros sobre lo que os voy a contar. El otro día me pasó una cosita que ahora comentaré al final porque quiero empezar por el principio, ¿vale? Me pasó una cosita y quiero pues eso, que me digáis vuestra más sincera opinión. Resulta que hace muchos años, pues bueno, conocí a una persona, una chica con la cual he empezado a establecer una amistad muy... No era de mi amistad más profunda o de mi amistad más top, por así decirlo, pero si era una buena amistad, me lo pasaba bien, me reía, esa persona siempre me decía cosas muy bonitas, no sé, me sentía muy de gusto con esa persona. Después de un año y medio de relación y tal, un día tomando una cervecita, no quiero entrar en muchos detalles para que no sea un vídeo largo, me confiesa que ha tenido que controlar un impulso, yo le digo que como que ha tenido que controlar un impulso y me dice que es que quería besarme y no lo ha hecho. Le digo que es porque quería besarme y ya me confiesa, bueno, simplemente ya sabía por qué me quería besar, ¿no? Porque le gustaba, pero me acaba confesando que está enamorada de mí. Bueno, yo le digo que yo no puedo corresponder a ese sentimiento, que yo solamente quiero una amistad con ella y lo entendió, lo entendió, creo que ese día lo entendió. Porque al día siguiente recibí un SMS doble de esos antiguos que antes le mandábamos porque creo que ya existía Android, pero acababa de salir al mercado y la gran mayoría todavía tenía móviles sin Android, ¿no? Entonces recibí un SMS donde me ponía muy mal, muy mal, pero sobre todo hacía hincapié en que tenía que cambiar y no ser una persona tan, tan, tan superficial porque si no al final me iba a quedar acabando muy solo y que tenía que fijarme mal en el interior de la persona. ¿Por qué me decía esto? Porque era una persona que no se valoraba mucho o que en aquel momento se destruía a sí misma con mucha facilidad, ¿no? Porque, bueno, supongo yo que era insegura o tenía sus complejos o no lo sé, sus cosas mentales, no lo sé, pero no se quería mucho por aquel entonces. Ahora no lo sé porque no tengo ni idea. Yo recuerdo que le enseñé ese SMS a mis compañeros de piso y me dijeron pero tú le has dicho algo, tú intenta algo con ello, le has dado esperanza. Y es como, no, yo en ningún momento. Total, que después de ese mensaje a los días me pidió perdón porque decía que se había equivocado, que no tenía que haber mandado ese mensaje, no pasa nada, le dije, seguimos con otra amistad y muy bien. Lo que pasa es que a lo largo de los meses, pues bueno, esta chica un día se quedó en mi casa a dormir porque, bueno, habíamos salido de fiesta y al final acabé en mi casa con una vecina mía y con esta chica que se había quedado en casa a dormir porque estaba en su casa muy lejos y estaba un poco cansada y íbamos a desayunar. ¿Qué es lo que pasa? Que con esta vecina mía, con la cual yo tenía mi historia y mis rolletes, pues esa noche, en el momento que yo me fui a la cocina y ella se vino conmigo, pues nos empezamos a liar y la otra chica nos vio y se enfadó. Desde entonces, bueno, pasaron más cosas, por así decirlo, pero el resumen es ese. Entonces me refiero a más cosas en cuanto a su enfado, en cuanto a preguntas y tal, no por otro sentido. Y después de ese día no volvió nunca a hablarme, nunca volvió a darle un me gusta en redes sociales, ningún comentario, absolutamente nada. Alguna vez cuando estábamos en grupo sí me podía decir, hola, adiós, pero era como me saluda en grupo, pero luego en privado, ¿no? Ya no quería saber nada de mí, bueno, pues allá tú. Eso a mí me daba a entender que realmente no quería una amistad conmigo, sino que a lo mejor iba a lo que iba. Vale, cosas de tíos, ¿no? Pues vale, no. A la tía también le he pasado. Total que pasaron muchos años y un día me la encontré por Madrid, yo viví en Madrid, me la encontré y de esto cajeron la esquina y de repente la ve, quitó la mirada, intentó evitarme y, bueno, se hizo la loca. Y luego, unos meses más tarde, estaba yo en la feria de Madrid y estaba con mi amiga Rebeca, vamos, estábamos allí, y ella me dijo que se la acompañaba al baño, a los baños de estos portátiles que ponen, ¿no? La acompañé y de esto que se meten en el baño y a los 10 segundos por ahí aparece del baño y de al lado esta chica aparece, me ve y de repente la veo que me sonríe y se acerca. Y durante unos segundos empecé a hablar conmigo y yo dije, hostia, qué guay, me recordó ahora aquellos tiempos en los que nos llevábamos también y por un momento pensé, lo mismo es la pasada, el enfado, lo mismo, ya, se le ha ido la tontería, porque tampoco no sabía muy bien por qué había dejado de hablarme, porque, bueno, entiendo que en el momento le molestara que yo me liase con otra, pero si yo no tenía nada contigo, yo no tenía por qué esconderme ni hacer nada, en fin, supongo que ella en su mente se montaría su película, que no fue correspondida, ¿no? Bueno, pues me estuvo hablando y cuando Rebeca sale del baño, se pone a mi lado y esta chica cambió por completo su rostro y con un rápido y seco, adiós, se fue. Entonces, claro, a mí me daba a entender como que cada vez que me veía con una chica, porque claro, Rebeca es una chica guapísima, pues bueno, yo creo que cada vez que me veo con una chica así, se acuerda de a lo mejor de aquel rechazo o lo que sea, y se enfada conmigo o con ella misma o no sé con qué, pero a lo que voy que me pasó el otro día. De repente, el otro día, subo una foto con mi pareja a redes sociales y recibo un me encanta en esa foto por parte de esta chica. Mira que han pasado años, mira que he subido fotos porque en redes nos seguimos teniendo, no nos hemos bloqueado, al menos en Facebook. Han pasado años subido fotos, yo subo fotos con amigos, fotos haciendo cosas de teatro, de cine, de qué sé, millones de cosas y nunca la damos a un me gusta. Y de repente me ve, claro, ¿qué pasa? Me ve con mi pareja, es una chica guapísima, es una chica, como diría Emilio, de la que se avecina del top increíble, del montón increíble, del montón del top, ¿no? Algo que se decía que estaba el montón bueno, el montón malo y ya el montón increíble. Pues eso, ella pertenece a ese montón y no sé, no sé, verá que pasan los años y le dio a ese me encanta porque sigo con un chica que para ella supuestamente es Sergio superficial, es un me encanta irónico, es un me encanta que me estaba cotilleando y le dio a un me encanta, aunque a difícil a un me encanta, es un me encanta que ya se la pasaba gilipollez o la tontería, o que a mí ya me da igual, no sé, me parece curioso y el otro día todo ese me encanta suyo me provocó recordar toda nuestra historia y pues como siempre estoy haciendo por aquí algunos relatos, pues quería contarlo, así que nada más. Venga, si alguno quiere decirme a qué se debe, ese me encanta, pues yo lo leo.